Zapatos rojos que representan a víctimas de femicidios, un par por cada mujer como Isidora González, conocida como Dorito, en cuya memoria se instaló esta placa en la Plaza Perú, lugar escogido para realizar esta intervención. La actividad general, de hecho, a nosotros nos importa mucho que toda la comunidad, por eso que igual está pensado en niñas, no solamente en mujeres o que sientas que el día de alguna manera te llega, sino que va más allá, concientizar, visibilizar y ver que es un problema social. Afiches de concientización, stands informativos de las organizaciones participantes y muestras de oficios. Todo esto para conmemorar el Día Nacional contra el Femicidio el 19 de diciembre. Como organización estamos presentes en el marco del Día Nacional contra el Femicidio, porque consideramos fundamental seguir manifestándonos y activando contra las violencias hacia las mujeres y disidencias. Históricamente lo hemos vivido, pero hoy día afortunadamente ya lo estamos denunciando. Otra intervención urbana fue esta en la Plaza de la Independencia de Concepción. Se invitó a mujeres a pintar esta silueta si es que habían sido testigos o víctimas de violencia de género. El trabajo a través del circuito de femicidio también es clave. Este circuito se activa cada vez que hay situaciones de violencia extrema contra las mujeres, además de sesionar una vez por mes en forma constante. Este es un circuito que en nuestra región lo integran policía, carabineros de Chile, PDI, el Servicio Médico Legal, CERNAMEC, Servicio Nacional de Menores y el Servicio Médico Legal. Esta es la primera vez que se realiza la conmemoración de manera presencial. La Ley 21.282, que declara el 19 de diciembre como Día Nacional contra el Femicidio, se publicó en 2020, pero debido a la pandemia no se habían podido realizar actividades. El Estado también se tiene que poner a disposición de poder avanzar en resolver este problema y de atender a las víctimas y de tener a disposición todas las herramientas que se necesitan para poder avanzar en mejores soluciones, en mejores caminos y en cuidado de las personas que son víctimas de violencia. Visibilizar la violencia hacia la mujer es el primer paso para erradicarla. Es tarea de todas y todos concientizar sobre esta problemática que afecta a toda la sociedad y así evitar que haya más zapatos rojos. ¡Gracias!